Ahí vamos en el cupo Mira como se acuesta 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 Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Aquí en Sherhat Estamos en Sherhat El Chapo tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Lo vamos alcanzando Lo vamos alcanzando Ahora nuestra primera vez en doble La primera vez fue uno cada quien solo Ahorita nos estamos tirando Los dos juntos Ahora sí porque ya quedé sin parar De la Chapo Vamos a salir casi de la Barracuda Ah, no, eso ya Ahí van de grande Ahí la llevas, ahí la llevas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí va, ahí va Ahí va Ya, ya, ya Ya, 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 ya Uhhh Ahí va Ahí va Ahí va ¡Vámonos! 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 ¡Ya casi salimos! ¡Vámonos! ¡Ahí se ve la salida! ¡Vámonos! ¡Aquí está bien! ¡Vámonos! ¡Ya nos sacamos! ¡Aquí está mal! ¡Ya nos sacamos! ¡Ah! ¡Ele! Agarra la silla de los árboles Ahí va, ahí va Ay Dios, qué mello Ahí va, ahí va Qué mello, qué mello Gírala, gírala 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 Carretas de chatones Ahí vamos, ahí vamos ya, rápida Vamos, vamos para afuera Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos la salida Ya, ahí salimos Ay, no te hagas irla 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 Ahí vamos remando Ya nos encerramos aquí Mira una guacamaya volando ¿Dónde? Allá, mírala, ahí está ¿A poco? Ahí está, en el que viene ¿Dónde? Ahí Ah, sí, mira una guacamaya No, gracias Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Jalando Los brazos yo doy vuelta La reprime todo esto Gracias Así llevo más rápido Yo quiero que vente allá No, no quiero que vente allá Qué chingo de gente Ahí veo la ventaja, un zumo Sí La piedra del valor Te ves acá, tienes el pacote de acá, ¿verdad? Perfecto, ahora todo el día Uy, como caen Vamos a ver cómo se avientan de aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Qué modo! ¡Selfie! ¿Cuánto te dice el? ¡Mira! ¡Padrate! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chingón de ahí! ¡Qué chingón de ahí! Abuelecito le está dando Jajaja ¿Eh? Si Eh Ahí le damos, ¿eh? Ahí le damos Hey Por acá, por acá Ahí va la chapuña ¡Chipu! 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 No, porque... Te voy a dar un empujón Para llegar rápido ¡Vámonos! ¡Fuga! ¡Vámonos! 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 ¿Sí? ¡Vámonos! 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 ¿Xavo que les puede decir algo sin las palabras? ¡Nos que les puedo decir! que aquí estamos en Sheká, que estamos pasando padre, llegamos un poquito tarde porque hay carretera en reparación, pero desde que llegamos fuimos a desayunar, muy rico por cierto, empezamos a hacer esta actividad, que es cruzar el río, que está bien larguísimo, no le ves el fin, y posteriormente nos vamos al tobogán, y de ahí nos vamos a echar unas chelitas, unos ojos rojos, una pinta colada, y posteriormente a comer, marisquitos, y de regreso pasamos a Playa del Carmen, ahí nos vamos a estacionar un ratitito, y pues a ver que nos depara la noche. Arre. ¿No te el celular de esto? Sí, no, pero me voy a quedar lista por eso. Vaya, nada más era el agua clarita. ¡Oh, güey! Está chingón. ¡Mierda, merda! ¡Ven! Mira, así como hacen ellos, ¿sí? ¡Andrés Armas! ¡Padre! Porque ella va más inclinada hacia abajo. ¡Ah, ya vi, se metió más! Ella va muy adentro del tobogán, del tobogán helado. ¡Ay, qué padrote vaya! Está el sol, hace como, hace tres años estaba el tiempo feo. ¡Nublado! Nublado, pero, ahorita el agua está poca madre, güey. Está chingón. ¿Verdad, Susi? Sí. La otra vez que venimos, el tiempo feo, el tiempo, y estaba el agua más helado. Está riquísimo. Está rica. Está rica. En la aguita. Rica. Rica. Ahí vamos, vámonos. ¡Huga! 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 Mañana los bracitos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Turo! ¡Turo! ¡Uy! ¡Más malo, tío! ¡Más malo, tío! ¡Más malo, tío! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Más malo! La agua está clavita Hasta resuelta Ya avanzamos Ya avanzamos bastante Ahí vamos, ahí vamos Chinga, chinga loca Hola Dale un giro Se bajaron Se bajaron Se bajaron Un tantito Y seguimos Bye